Esta historia es fantástica porque he podido ver, después de muchos años, la cara de una de mis musas del pasado. Claro, yo pensad que ya tengo una edad, podría ser el padre de todos vosotros y de algún incluso el abuelo. Y yo tuve, fui joven en un momento, fui joven y, bueno, pues hice las cosas propias de la juventud, enamorarme de estas movidas, ¿no? Y yo en su momento me enamoré de Irepagín, mucho además, se convirtió en una musa, pero al nivel de Pam, bueno, mucho más, porque claro, Pagín y yo tenemos la misma edad, pero Pam, pues podría ser mi hija, ¿no? Y esta foto hoy me ha transportado a hace, no sé, 20 años atrás. He visto a Irepagín con María Teresa Fernández de la Vega. No sé de cuándo es la foto, pero no debe de ser de hace mucho. La verdad es que a Irepagín la edad le ha venido bien, está mejor ahora. Hoy sería si en lugar de estar en movidillas, ahora os lo voy a contar, en movidillas desconocidas estuviese en el gobierno, bueno, ya sería más musa todavía que lo de lo que era hace 20 años. Bueno, esto nos lo cuenta Voz Populi y dice, el gobierno destina 227.000 euros a una organización de Pagín con Narbona y de la Vega. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha traducido en un flujo de dinero constante a la Red Española de Desarrollo Sostenible, RETS, que preside Leire Pagín. Bueno, este es el chiringuito este que está metido Leire Pagín. No miráis que no está guapa, reconocedmelo. Además, una mujer madura, adulta, mirad, como fueron compañeras de gabinete, claro, se conocen y se quieren. Parece que lleva el paquete de Winston en la mano derecha, ¿no? No creo, supongo que se habrá quitado el fumeque. Vamos, digo yo, ya está, hay que quitarse del fumeque. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, esto nos lo cuenta Borja Negrete, el gobierno de Pedro Sánchez cuida bien a sus aliados. Hombre, claro, es el pesebre. Borja Negrete, naturalmente. Lo raro sería que los cuidase mal. Este año el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra ha vuelto a firmar un convenio con la Red Española para el Desarrollo Sostenible, RETS, presidida por la exministra de Zapatero, Leire Pagín, por 50.000 euros para poner en marcha... Y esto es lo mejor. Esto os va a encantar. Esto os va a encantar. Estáis preparados, ¿no? Estáis preparados. Bueno, estáis preparados porque a esto creo que le voy a tener que poner hasta un poquito de música. A ver, a ver, a ver, ¿qué le puedo poner yo? ¿Qué le puedo poner yo? Esta, venga. Esta. ¿Estáis preparados para el título? ¿Los 50.000 euros? Vale. ¿En marcha? Abrid comillas. Actividades de impulso a la dimensión cultural de la Agenda 2030. Pues eso. ¿Qué queréis que os diga? Esto sí que es evento planetario, ¿eh? Que me dicen aquí. Actividades de impulso a la dimensión cultural de la Agenda 2030. Esto es dame 20.000 euros y ya está. Ponle cualquier cosa. Venga, actividades de impulso a la Agenda 2030. Lilith Mestringes, secretaria de Estado de la Agenda 2030, pone su firma a este nuevo desembolso en una organización sin ánimo de lucro, repleta de destacados nombres socialistas en su consejo asesor. En total, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloan, se ha regalado a RETS con 227.000 euros. Me gustaría saber en concepto de qué, porque todos tienen que ser igual de graciosos. Es el tercer año consecutivo en que el Ministerio de Yone Belarra ha decidido invertir dinero público en la organización de Pajín para la realización de talleres y procesos de formación que contribuían a hacer aportes desde la cultura, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. En 2021 y 2022, Derechos Sociales firmó un convenio con RETS por 35.000 euros al año. En estos últimos tres años, solo de este ministerio se ha dotado esta organización de 120.000 euros. Bien, hay que mantener bien regalpe sebre, joder. El Ministerio de Derechos Sociales no es ni mucho menos el único del gobierno en conceder dinero y subvenciones a tal entidad. En 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores concedió a RETS una subvención de 24.000 euros. Además, hace cuatro años, en 2019, Exteriores firmó un convenio con RETS a través de la Secretaría de Estado de Comercio Internacional para Iberoamérica en el Caribe para promover la Agenda 2030, que supuso una inyección monetaria de 48.000 euros para la organización de Pajín. Este mismo año, el Ministerio de Cultura le concedió una subvención de 20.000 euros. Aquí tengo que empezar a meter la movida esta, ¿eh? Esto no es coña, esto ya amerita, pero además, todas las veces posible, ¿eh? No sé cómo lo veréis, pero... Vale, otra más. ¿Cuántas veces hemos dicho cuántos miles de euros llevamos? No sé cuántos, lo estoy contando así por encima, pero es que me salen, bueno, bastantes más de 100.000. Bueno, lo que sea, vamos a continuar porque sigue habiendo dinero. Este mismo año, el Ministerio de Cultura le concedió para la organización cultural, es decir, que solo en 2019, RETS se embolsó 68.000 euros. En noviembre de 2020, con la pandemia causando estragos en nuestro país, el Ministerio de Cultura le concedió otros 15.000 euros en subvenciones para promoción cultural. Vamos a ver en qué consiste esta movida. Venga, RETS española para el desarrollo sostenible. Ya sabéis que andan los adolfitos con el rollo de la Agenda 2030 todo el día obsesionados, ¿no? Que si van a cambiar, que si esto es el B-Reset, que si no sé qué, el gran reemplazo. Van empalmando unas conspiranoias con otras. Bueno, al final, el rollo de la Agenda 2030 lo que es, es un mega trinque, como podéis ver, ¿no? Bueno, y tenemos aquí a un genio del trinque, como es mi querida y mi admirada, y nunca debidamente alabada Leire Pagin. Bueno, SDSN Spain, vale. Recibe el boletín. No, eso mañana, eso mañana. Ya hoy no. Renovables con el territorio. Una visión compartida. La verdad es que en la web se han gastado dinero. Impulsando la Agenda 2030 en España. Cultura sostenible. Asamblea ciudadana para el clima. Coño, yo me voy a apuntar a esa asamblea, a ver si hace más calor. Localización de la Agenda 2030. El día después. ¡Ay, Dios! Presentación de la guía Campus Neutro en Carbono. Y lo mejor de todo, lo mejor, bueno, tienen toda una cosa súper currada y tal, lo mejor de todo es que pone, está pasando. No hay nada que ver por aquí. No hay nada que ver aquí, por ahora. Es decir, que tienen una cuenta de Twitter, pero no la han activado. Eso creo. Vamos a pinchar. Ah, no, sí que la han activado. Lo que pasa es que está mal hecha la integración. Pues ahí están. Ahí están. Incluso de vez en cuando tienen una... Deben tener un Community Manager que trabaja poco. Porque tiene un tuit aquí el día 23 de junio. El siguiente ya es el día 27. Luego el día 30. Tampoco se va a deslomar. A ver si me entendéis. Total, para lo que le pagan. A ver lo que le... A saber lo que le llegará. Bueno, pues es esto. Estos son de estos chiringuitos que uno no entiende muy bien para qué sirven. Pero bueno, como estos hay un montón. Objetivos de desarrollo sostenible, perspectiva cultural, no sé qué. Estos son como sus informillos. No una lectura transversal. Y aparece una tía tocando el violín en un hospital. Que no me parece mal sitio. No me parece mal sitio para tocar el violín. Bueno, diciembre de 2021. ¿Cómo citar esta guía? Reds 2021. Objetivos de desarrollo sostenible. Bla, 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 bla. Una lectura transversal. Índice. Bueno, maravilloso este informe. A ver, introducción. Ha metido ahí fotos de tal. Vale. Bla, bla, bla. Otra foto más. La red de soluciones para el desarrollo sostenible tiene entre sus objetivos el seguimiento, medición y evaluación de los ODS. Para ello publica informes que orientan sobre cómo medir el logro de los 17 objetivos, así como la construcción de metas e indicadores adaptados para distintos sectores como las universidades, el turismo o las ciudades. Por primera vez, desde SDSN se aborda este ejercicio de traslación de las metas de los ODS al terreno de la práctica cultural. En este sentido, este manual que presentamos es una primera contribución que tiene como finalidad, por un lado, facilitar a los agentes culturales la evaluación de los resultados obtenidos en su ámbito de actuación cuando se integra el enfoque sostenible y, por otro, animarles a implicarse en este objetivo común que es la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Bueno, creo que yo ya he leído más de este informe que cualquier otra persona, menos el que lo ha hecho. No ha habido nadie que haya leído más. Parece ahí, bien. Y es un rollo macabeo que no estáis... Poner fin a la pobreza... La participación en la vida cultural en igualdad de oportunidades es un derecho cultural imprescindible para la lucha contra la pobreza. La satisfacción de las necesidades culturales ha de considerarse como un elemento que incide en la satisfacción de otras necesidades básicas y que permite superar situaciones de pobreza. Bla, 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 bla... Algunos resultados... Valoración de la contribución de la vida cultural en la lucha contra la pobreza. Incorporación de los servicios básicos culturales y mayor acceso a la cultura. Poner fin al hambre la seguridad no se queda en agricultura sostenible. Por Dios, me estoy empezando a agotar ya, ¿eh? Bueno, volviendo sobre el tema este, aquí lo tenéis. Pues nada, lo que nos cuenta... Lo que nos cuenta Vos Populi. 227.000 euros. Bien, ¿esta validación de dónde ha salido? Que os preguntaréis. Oye, lo mismo se la sacó de la manga mi querida Leire Pajín. Es posible, porque aquí estaré un rato. Bueno, la red española para el desarrollo sostenible está repleta de históricos del socialismo patrio. Leire Pajín, exministra de Sanidad con José Luis Rodríguez Zapatero, preside la institución. El año pasado, Belarra recibió a Pajín en los aposentos del ministerio... Aposentos, aposentos, Borja Negrete, ni que fuera un palacio, caray. Para hablar de la importancia de lograr los objetivos de la Agenda 2030. Al poco tiempo se le concedió a Reds un convenio por 35.000 euros. Claro. Así que tú llegas a los aposentos. Dices que para ti es muy importante lograr los objetivos de la Agenda 2030 y te sacuden 35.000 euros. Bueno, no lo intentéis porque no os lo van a dar. De hecho, ni os van a recibir en los aposentos. Pero, si os llamaseis Leire Pajín, sí. Uno de los nombres asociados al PSOE más destacados en Reds es Miguel Ángel Moratinos, a quien Los Santos le puso hace muchos años de mote de Satinos. Exministro de Asuntos Exteriores con Zapatero. Moratinos fue, junto con la actual vicepresidenta Teresa Rivera, quienes fundaron Reds en 2015. Es decir, se lo prepararon ya para los desafíos que venían de cara a 2030. No sabían todavía que iban a trincar el gobierno tan rápido, pero vamos. Moratinos, además, presidió la organización desde su fundación hasta 2018. Entre los destacados nombres del Consejo Asesor se encuentran figuras en activo como Cristina Narbona, presidenta del PSOE, senadora y vicepresidenta primera del Senado. El secretario de Reds es, a su vez, otro miembro del partido de Pedro Sánchez. Se trata de Javier Benayas, concejal del Ayuntamiento de Soto del Real, donde trabaja mano a mano con el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. Bueno, la verdad es que tampoco nada nuevo. Esto ha existido siempre. A ver, esto es lo que se conoce en la Villa y Corte como un comedero. Diréis, ¿cómo que un comedero? Sí, joder, da de comer a gente. Pero además son un montón de ellas, como podéis ver. Y no les debe de dar de comer nada mal. El hecho es que, si os fijáis, el gobierno destina 227.000 euros a una organización de pajín con Narbona. Ahora, ¿sois conscientes de lo que una empresa, una pequeña empresa, tiene que hacer para ganar 227.000 euros? Ganarlos. No, no facturarlos. Ganarlos. Es decir, después de impuestos, todo, que el dueño o los dueños digan, joder, resultado final, 227.000 euros. No nos va nada mal, ¿eh? Para nuestro bolsillo o para reinvertir en la empresa. Si es un genuino empresario, lo reinvertirá en la empresa. Buena parte, el 90%, qué sé yo. Bueno, con el 10% restante, pues igual hace horas en la cocina de casa. Pero el 90% lo va a reinvertir. 227.000 euros, hace del cálculo. Lo que a una empresa normal, una pequeña empresa en España, le cuesta ganar. Bueno, si nos vamos a muy pequeña, facturar. A facturar 200.000 euros en un año. Todo un... facturar, ¿eh? Que, por supuesto, ganar va a ganar mucho menos. Bueno, pues, se les ha ido volando para informes como este que acabamos de ver. Lo cual demuestra que estos tipos pertenecen a otra especie. Esta gente, no sé. A mí nunca se me ocurriría. No sé a vosotros. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido montar una movida de estas. Sentiría un poco de vergüenza ajena. Si yo fuese a cobrar 50.000 euros por cualquiera de estos informes, me sentiría mal. Diría, joder, les estoy engañando. Bueno, y me sentiría mal más todavía con el contribuyente. Hostia, que esto me lo están sacando de los impuestos de la gente. Es decir, ese... No lo sé, ese coche que no se pudo comprar, esas vacaciones que esa familia no se pudo dar, para esto. Ese tipo al que perseguimos durante años hasta sacarle el último céntimo para que se vaya en esto. Para que se vaya en... Pues no lo sé, puedo pinchar en cualquier otro. Para que se vaya en un informe que pone contribuyendo a la estrategia de desarrollo sostenible desde la cultura. Documento de conclusiones, reflexiones y propuestas a partir del taller multiactor, coño, palabra de alto perro flautés. Organizado para recoger las aportaciones del sector cultural en la estrategia de desarrollo sostenible. Claro, luego te dicen, No, es que esto, claro, los impuestos, macho, es que claro, los liberales, qué malos sois, ¿no? Los liberales son lo único que queréis, sois progres que no queréis pagar impuestos. No, no. Bueno, a la gente que queramos o no queramos, nos toca pagarlos, hasta el último, claro. Eso que nuestro deseo es... A mí también me gustaría volar. Y echar a volar y tal, pero... Sé que no puedo, por lo mismo que los impuestos. Es un deseo que dice, bueno... Hombre, es un mundo ideal. En un mundo ideal, pues, seríamos ingrávidos. No pagaríamos impuestos. Pero claro, no es una cuestión de... Que queramos o no queramos pagar impuestos. Es en qué. Es que se van en... Es que se van, y perdonadme la expresión, ya sabéis que no os he dado a palabrotas. Es que se van en gilipolleces. Se van en gilipolleces multiactor. Gilipolleces multiactor. Para tíos que tienen la cara de cemento armado. Tíos y tías. Contribuyendo a la EDS, de estos son siglas, claro. Desde la cultura. Crónica del taller. Es emocionante. Binomio cultura y desarrollo sostenible. Comprender la relación entre los dos sectores y generar el posicionamiento del sector cultural. Hoja de ruta. Hacia una cultura al servicio del desarrollo sostenible. Presentar propuestas concretas para aterrizar el trabajo futuro necesario. Bueno, esta hoja de ruta la han hecho ya o cómo lo llevan. Y así todo. Contexto y objetivo de la consulta. Yo no sé cuánto costaría esto. El tema de este multiactor. Taller multiactor. Resultados del taller. Y venga. Y venga texto. Ah, el taller además fue el taller fue online. Claro, estos de 2021. Andaban todavía con lo de la pandemia. Vemos ahí. Están todos. Hablaron y tal. Se montaron una videoconferencia. No sé si estos cobraron o no cobraron. O simplemente es que están metidas en la movida esta y aquí tenemos otro de los talleres. Oye, tiene una brecha de género claramente favorable a uno de los sexos, ¿eh? No sé, no sé. Aquí yo creo que hay que aplicar criterios de paridad, ¿eh? No sé si os fijáis, pero que casi todos son mujeres, ¿eh? Hay alguno, pero casi todos son mujeres. En fin. Bueno, pues eso. No me digáis que no es maravilloso. Muchos no reconocen. Bueno, muchos no sabríais ni quién era la ley de Pajín. Y otros harían mucho tiempo que no sabíais nada de ella. Pero como veis, está estupenda. Está hecha un brazo de mar. Y además se lo ha montado requete bien.